Hola amigos de Pecadores, ¿cómo les va? Bueno, queríamos mostrarles algo de remeras, remeras todas con filtro solar ahora que estamos en pleno verano, que el calor está muy fuerte, es importante que le den una buena protección, más allá de un protector solar, una buena gorra, un cuello, digamos, para el sol. Le vamos a presentar diferentes modelos de la marca Pallo, no son todos porque hay un montón de modelos, pero más o menos para que vean las diferencias. Por ejemplo, tenemos toda la línea de las remeras acuarela, que son remeras tipo urbanas, de manga corta, con diferentes diseños, diseño de dorado, diseño de zurubí, diseño de taradira, hay diferentes modelos en este diseño. Tenemos después también la nueva línea de Nia Xtreme, son remeras con cuello redondo, manga larga, también con protección, filtro solar, tenemos en color oliva, en color gris, y en color naranja. Esta oportunidad también viene en color aqua, que es un celeste medio clarito, está muy bueno. Tenemos las clásicas remeras con capucha, estampadas, con pulsos amplios, y que viene con dedal para poner el dedo pulgar en la manga y protegerse también hasta la palma de la mano. Bueno, esto viene en diferentes diseños, tenemos el diseño de Argentina, que es uno de los últimos diseños que sacaron. Los modelos Evolution, tenemos este color, una violeta con rosa, una tipo en camuflado de hoja. Esto que también son los últimos modelos que sacaron, que son las camuflado peces, en diferentes colores, en este gris con blanco y negro, y en este verde, diferentes tonalidades de verde. Además de varios modelos más, como bueno, para que me ven aquí puesta, que es la de Surubí, de Taradira, vienen varios modelos. Hay varios modelos de este diseño así, en estampado. Y después las clásicas full color, que es una remera también, no sé si es filtro solar. Esta viene con capucha, al igual que la anterior, pero viene sin estampas. Esta tenemos en colores azul, gris, negro, amarillo, verde, rosa. Hay diferentes tonalidades, para aquellos que quieran variar. Es importante protegerse el sol, más que nada en estas épocas, que están en temperaturas muy elevadas. Así que bueno, tienen entre los datos, ahí al ver la pantalla, por ahí consultan, nos suscriben, nos sirven por WhatsApp, por Instagram, por Facebook, por email, por donde quieran. Así como las esperamos.